Estamos llevando adelante la actividad que habíamos planeado con la muestra que este año es la muestra central del museo, que se llama Naturalezas Vivas. En realidad lo que mostramos en pintura se llama Naturalezas Muertas, que son bodegones, escenas de cocina, con cacharros, con frutas, a eso se le llama Naturalezas Muertas. Pero como nosotros lo planteamos desde la visita de los chicos y desde armar sus modelos, y porque aparte tenemos la idea de que tienen vida, porque una vez que quedan pintados es como que, bueno, los seguimos viendo y nos parecía que jugar con la palabra Naturalezas Vivas le daba un toque a la muestra. Así que se llama Naturalezas Vivas. Y aparte de estar abiertas sábados y domingos de 17 a 19 a todo el público, durante la semana tenemos turnos dados a las escuelas que están viniendo y tenemos turnos de acá hasta fines de octubre. Los chicos vienen, hay un grupo de profesoras que acompañan esa recorrida, que son Virginia Noca, Fernanda Olmos, que es la que hoy ustedes vieron, María José Pons, Soledad Sanón y Elena Santana. Con ese grupo armamos la recorrida de las obras. Después de la recorrida hacemos con objetos que son de la casa, o sea, objetos, cacharros de cobre, teteras antiguas, cosas que tienen que ver con lo que los chicos han visto en los cuadros. Les proponemos a ellos que armen un modelo como si fueran los pintores que después van a pintar eso. Entonces los chicos organizan con criterios compositivos, mezclan una manzana, una naranja, son distintos colores, una zanahoria, un cacharro alto o bajo, según... Entonces los vamos orientando y a veces no es necesario orientarlos, ellos solo ponen y sacan y acomodan con un criterio compositivo lo que sería después un cuadro. Es una actividad que a los chicos les gusta mucho y se enganchan, digamos, de distintas maneras. Los más chiquitos es más un juego y los más grandes buscan más la forma en que va quedando y las relaciones que tienen, los colores, las formas. A esa actividad le sacamos una foto y después en la escuela, con esa foto, los chicos... Bueno, la maestra de plástica retoma esa actividad desde distintos criterios, trabajando el color, la forma, sintetizando, abstrayendo eso que era natural, el figurativo, haciéndolo más abstracto, sintetizando las formas de lo que es una naranja, bueno, es un círculo, buscar las formas geométricas que tienen implícitas estas teteras o estas botellas. Bueno, eso ya pasa por la actividad que dispare la visita al museo. Y todo esto va a concluir en la Semana del Arte, que está prevista del 2 al 8 de octubre, que nosotros formamos parte de la organización de la Semana del Arte que se hace en Rosario, junto con el Museo Murray, con el Museo Ferroviario. La Semana del Arte en Funes va a ser un homenaje a Gustavo Collet, va a haber expuestos óleos y grabados en los dos museos de Gustavo Collet, y además vamos a invitar a las escuelas a participar con los trabajos que han hecho a partir de estas visitas y trabajos que han hecho, más allá de esto, con las maestras de plástica en sus actividades. Así que no digo mucho más, cuando empecé a contar me di cuenta que estaba avanzando sobre algo que tiene que ser más sorpresivo, así que no cuento más de lo que vamos a hacer con los chicos en la Semana del Arte. Pero va a haber cosas muy interesantes en esa semana. Bueno, así que vamos a seguir así hasta octubre, recibiendo a los chicos. Los chicos vienen de todos los niveles, de jardín, de primaria y de secundaria, y la actividad, si bien es la misma, toma distinto nivel, más juego o más composición, según los chicos, según su edad. Y algunos datos más históricos o no, depende también de la edad. Bueno, Silvia, y contanos, ¿cómo reaccionan los chicos en esta actividad? ¿Les gusta? Mira, la verdad que les encanta. Nosotros estábamos un poco asustados cuando planteamos la actividad, porque la naturaleza muerta es más difícil de intervenir con los chicos. No es aconsejable que los chicos preparen un modelo y copien, porque no están en la edad de copiar, sino que están en la edad de imaginar. Es distinto con un retrato, porque el retrato sugiere y después vos te imaginás a esa persona, pero con las naturalezas muertas nos costaba. Y no habíamos expuesto nunca a naturaleza, y las teníamos que sacar también. Pero como todo lo que nosotros hacemos en el museo lo pensamos para extensión con los chicos, nos costó pensar qué actividad podía ser interesante, lúdica y a la vez plástica. Y bueno, encontramos esto, que fue hacer una instalación con verduras y cosas, y componer, y nos pareció que les iba a gustar, pero hasta que no lo probamos con el primer grupo estábamos re asustados. Y fue fantástico. Les encantan todas las edades. Los más chiquitos juegan mucho, incluso en algunos momentos arman sus cosas y juegan con la tetera y le ponen té y hacen todo eso. Y los más grandes, por ahí, los orientamos un poco más a mirar más la forma, más el color y la composición. Pero tanto los chiquitos como los grandes se han entusiasmado mucho en la actividad que proponíamos. Les gusta mucho después llevarse la foto. Y bueno, esperamos que en las escuelas sigan trabajando eso con sus maestros. Ha sido muy interesante.